Pásenme un agua. Una fanta, una fanta aquí. Ahí todavía sí pediría un traguito ahí arriba del bote, wey. Tomas como para ir hidratando. Kawaii, kawaii. ¿Este qué? Un botecito de basura. Ah, es alero, qué chivada está. Está chivona, wey. Y el plato está muy bonita. Okay. ¿Qué? Tengo mucho tiempo. ¿Quién se da un poco de color? Vamos a ver, creo que lo diseño... Está bueno, no? No, no. No, no. No. No, no. No, no, no. Soy la más feliz en todo A ver, emocionense En la mañana, güey El querido querubino, el tierra, güey Este, pone el Uber Pero al Marriott, cabrón Y vamos llegando ahí por el convention center de Anaheim Y yo dije, güey Espérate, cabrón, aquí está el chito en el frente Nos vamos a caer en el Marriott ¿Cómo? No, 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 no Es el Courtyard Marriott Pinche tierra, se equivocó de hotel, güey No, el de ustedes es ese ¿Él saca en el Marriott? Sí, tú también ¿Cómo? El Lorenzo No, el de lado, el de ¡Hola! A mí te lo pan ¿Un pan? No, pan Oficina Mantequilla Desde Cuadrita ¿Por qué ignoran a los pobres? ¡Una mermelada! ¡Puto popo, puta! Aquí son fumadores Fumazolops Y aquí puedes fumar En unos añitos probablemente A ver, Mickey Weed ¡H shedding ¡Oh, yo quiero Mickey de lateral izquierdo fracasado con muchas lesiones en rodilla y ligamento cruzado nunca he padecido el hombre ha jugado muy parado en defensa tienes cara como de parado tengo el machete dónde están las playeras dónde están las playeras y el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!